Este video es una parodia de una parodia Hoy los Minions celebran la vida Porque un miembro de su grupo va a partir para jamás regresar El viejo Minion junto a su familia realizan un último viaje hacia un lugar Una vez habido encontrado un lugar tranquilo El Minion procede a liberarse de todas las cargas del mundo terrenal Para después recostarse sobre la fina hierba para esperar por la muerte El sol recubre a la criatura como si fuera un cálido abrigo El Minion empieza a esforcerse y lentamente empieza a perder su fuerza y sus sentidos por completo Y entonces la criatura amarilla exhala su último aliento Dejando este mundo y convirtiéndose en parte de él de una vez Descansando en paz por la eternidad Pero la muerte no es la única visitante de este episodio La vida renace de los lugares menos inesperados De una forma algo asquerosa Se mueven como si fueran m***** los nuevos bebés Minions hacia el mundo No sabemos por qué los Minions cuando mueren empiezan a parir No sabemos por qué se preñan Me da p***** pero vale madres Los Minions pueden seguir después de nacer sin comer o beber Son una locura Los Minions proceden a darle la bienvenida a los recién nacidos a su grupo Para después deshacerse del cuerpo de su perdido miembro Al haber terminado su tarea Los Minions proceden a ver todos calientes como se quema su miembro Para irse a la m***** Ponen una última mirada en su familiar Y proceden a iniciar una nueva historia Junto a su científico calvo favorito Los Minions son unas criaturas muy interesantes Bastante extrañas en su forma de vida Y bastante extrañas en su forma de ser Unas bolas amarillas de m***** Ah, 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 ah Y si Me prenden los Minions Suscríbete al canal para que me apoyes Y estar pendiente de nuevos vídeos suculentos Así que no lo olvides Suscríbete Ah, ah, ah